Otro gol, 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 golazo Para ti con cariño Eso es Edward Chávez de Valera Su amigo Allá Lúcete maestro Edward Chávez Quisiera ser la piedrita, la piedrita del camino Quisiera ser la piedrita, la piedrita del camino Para que todas las traicioneras se tropiecen al pasado Traicionera tú, traicionera tú y tú también Para que todas las traicioneras se tropiecen al pasado Se tropiecen al pasado Aguas del río quisiera ser Río Santa Irme de tu lado Y nunca Y nunca más volver Porque eres mentirosa Así es Chicas Zancayinas Quisiera ser la piedrita, la piedrita del camino Quisiera ser la piedrita, la piedrita del camino Para que todas las traicioneras se tropiecen al pasado Para que todas las traicioneras se tropiecen al pasado Se tropiecen al pasado Cuidado, 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 cuidado tropiezas Oye Salud Pachos Tullaco Salud Luz Gabino Caterin Ángeles Celestino Música Celestino Milla Isidro Milla Aguas del río quisiera ser Irme lejos y no volver Aguas del río quisiera ser Irme lejos y no volver So, so, so Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo Paso de pueblo en pueblo Vamos ahí El rey Gustavo Así es Y su requinto music Oye maestro, oye por Chávez Goza, goza, goza Gozando, gozando 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 Oye pero que buena Que buena que está tu prima Aguas del río quisiera ser Irme lejos y no volver Aguas del río quisiera ser Irme lejos y no volver So, so, so Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo Deja recuerdos inolvidables de pueblo en pueblo Andalacón 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 Las manos arriba Eso Múvete mi nena Múvete mi amor Múvete mi nena Múvete mi amor 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 Si, si, goza y baila Si, si, goza y baila Báile con sabrosura, báile con elegancia, rico mami Báile con sabrosura, báile con él Báile con sabrosura, báile con sabrosura, báile con él Báile con sabrosura, báile con sabrosura, báile con sabrosura Báile con sabrosura, báile con sabrosura, báile con sabrosura Báile con sabrosura, báile con sabrosura, báile con sabrosura